Música 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 Hey que onda gente como están espero estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos A un nuevo video Bueno el día de hoy Les quiero platicar Algunas cosas Sobre mi moto Sobre esta moto La XT110 Que bueno si recordaran Algunos que son miles de videos del canal Espero y sean bastantes Bueno recordaran que yo Dije en el video De las motos que he tenido La parte 2 al final Dije que yo le tengo mucho aprecio A esta moto Por eso ni siquiera pienso venderla Entonces Pues Dije que Creo que no me vas a contar la historia de mi accidente Que eso lo voy a dejar para otro video Bueno Hay cierto es que yo me accidenté en esta moto Y pues quedo Pues quedo casi destrozada en cuestión de los plásticos Porque esta es una moto sin automática Con plásticos Pero trae varios plásticos Carenado Para que me entiendan Y pues quedo deshecha No Y no Como que no me animaba a reconstruirla Hasta que pues dije Pues vamos Y dije pues igual hasta me ayuda para subirla al canal Y asi fui empezando mas o menos Y les voy a mencionar Las cosas que le cambio ya a mi moto de piezas Por partes nuevas O asi Bueno Vamos a empezar por lo que mas me traia problemas Que era El tanque de gasolina Porque ya no Estaba picado Pero eso ya era de Desde que compre la moto Ya estaba soldado Entonces ya Ya tenia problemas El año anterior Pues no No la cuidaba en ese aspecto Porque se bajaba mal de la moto Se subia con el caballete Y luego la bajaba con el cuerpo Este Pero lo malo es que En esta moto El tanque esta abajo del asiento Entonces pues por eso Se empezó a picar Entonces pues a mi Yo ya le ponía gasolina Y se filtraba la gasolina Que iba acabando Osea no se No tenia un hoyo Asi grandote Pero tenia Unos huequitos chiquitos Como grietas Y por ahi se filtraba la gasolina Y siempre me veia salir cargando Con mi bote de gasolina A todos lados Saliendo gasolina Ya mi lación era Este gasolina magna De Pemex Y ya no Pues lo primero que hice Fue cambiarle el tanque Por uno nuevo Lo mande a pedir Y ya no Pues chulada de moto Ahora si me da los kilómetros que son Y algo por lo que me gusta esta moto Es porque casi no gasta gasolina Y la lleno casi casi con 60 pesos Entonces pues por eso me gusta esta moto No la pienso vender Bueno le cambié eso Ya le cambié cadena Que bueno eso es básicamente servicio Se maté y terapogía Ya se los cambié Que modo le cambié Bueno Era algo que no tenia contemplado Pero se lo cambié porque Se rompió una pieza y se quedó atorado El acelerador Se dejaba de acelerar y se quedaba atorado Entonces pues se los cambié Y le puse estos azules Que me gusta como se ven Se sienten muy bien Se los puse y ya Es una de las pocas modificaciones que hice Y bueno ya le arreglé la parrilla Ya no bailotea Ya no bailotea Ya le puse unos nuevos torniguitos Ah que mas he hecho Ah le puse los posatis del pasajero Que hace mucha gente cuando se subia conmigo Se quejaba de que no tenia donde poner sus pies Y luego lo ponian en el escape Y pues se quemaban el zapato O Ay ay malditos Paches, gadoquines, odio Y ya no Por eso la gente se quejaba De De que No tenia donde apoyar sus pies Ah Bueno ya la La otra cosa que Que ya llevo Es que lo que no me gusta Es como ya es una moto Pues relativamente Ah Pues no vieja Ah bueno algo Es 2014 Como ya hay modelos mas recientes Pues Es muy dificil encontrar sus piezas Las tienes que mandar a pedir Pero lo que me gusta Es que se tardan mucho En llegar las piezas Se las voy a seguir pidiendo Una por una Para que lleguen Mas o menos bien Porque se las pido todas de junto Una Me va a salir un poquito mas caro Y dos Eh Pues Que riesgo Se tarden tres meses en llegar Entonces no quiero Aquí se pido de una en una Se tardan una semana Lo cual ya se tardaron una semana Y como seis días Pues ya Una semana Dos semanas Y llegue mi otra pieza Que pedí Eh Los plásticos Bueno uno de los plásticos Eh Del lado izquierdo Ya llegó Ya lo tengo ahí en mi casa Tal vez no se lo pongo Porque estoy esperando Que llegue al lado derecho Para que no se vea rara Eh Ya lo tengo Ahora se los voy a mostrar Y para irla Reconstruyendo Casi casi Ah otra cosa que Que arregle No se ha reconstruido al 100% Pero lo arregle Es Eh La llave Porque si no En este video Llego con mi Con mi moto Y Y la llave La tenia colgando Osea donde pones la llave El llavín Estaba colgando Entonces ya lo arregle Y hasta otra vez En su lugar No de la mejor manera Porque lo arregle Con un cincho Y con un poco de cinta Y con un poco de cinta Que luego dicen No maches No de todo lo arreglas Con cinta Menos tu vida Uuuu Si si Arreglo todas las cosas Con cinta O con pinzas de ropa Que eh Con métodos efectivos Los recomienda Andy Castillo ¿Esto? Los puños Le quite el espejo Y ya no se lo puedo poner Se agarrie la cuerda Ya no le puedo poner el espejo Ahí tengo los espejos Pero no se los puedo poner Entonces tengo que ir Creerse con un torneo O cambiar la pieza Para que tenga una cuerda nueva Y vuelva a poner los espejos Pero Estoy viendo Porque tengo ganas De cambiar el tipo Este Así que Bueno Así que El espejo primordial Para mi es este Porque aquí es donde se rebasan Bueno aquí hay otro intrudente Que rebasan por la derecha Pero Pues ya que no Pero este para mi es el O sea si este no lo tengo aún No lo tengo Como que no me siento tan cómodo Y pues ya Esas son las cosas Que he ido cambiándole a mi moto Pues ya van a ir viendo Como la voy reconstruyendo Los plásticos de esta moto originales Son color gris Pero hay otra versión Que es azul Y que esos plásticos también Me salían más baratos Y es curioso Porque mi moto es gris Y los plásticos que le voy a poner Son azules Y Bueno Esta es una comparación muy Nada que ver Pero bueno El carro de Juca Era azul cromo Y lo piso a gris Con amarillo Y es casi la combinación Que tiene ahorita mi moto Ah se los dejo O sea no 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 estoy diciendo Ay si nunca me copié No 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 O sea nunca 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 Solo estoy diciendo Que es gracioso Es una Ah Es algo cómico Una Curiosidad O O algo Así chistoso Pero bueno gente Gracias por ver Espero que les haya gustado Eh Sigan pendientes del canal Les voy a traer cosas muy interesantes Ahorita tengo planeado Un reto Con esta moto De Estar las carreteras Pero vamos a ver si te puedes Y bueno gente Yo estoy en mi castillo Nos vemos en el próximo video Dale like Compártelo con tus amigos Y si quieres que te mande saludos En otro video Déjalo aquí en la caja de comentarios Es el castillo Y nos vemos en otro video Chao S murio Solo Que va a ser Que va a ser Tiene 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 Como Que va a ser ¡Suscríbete al canal!